Así todos juntos adoramos al Señor. Yo salto en el oscuro, con mi Dios ejército de mi Padre, en la rienda de mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de Dios. Eres el futuro, la ruta mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza, eres libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos de mi Padre. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos de mi Padre. En la rienda de mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de Dios. Yo sé, eres el futuro, la ruta mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Eres mi libertador, con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos de mi Padre. Con mi Dios ejércitos de mi Padre. Eres el futuro, con mi Dios ejércitos de mi办. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!